Bueno, esto se pone interesante ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Esto se va a poner feo Vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¡Hola! ¡Ahí mi madre! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Ahí mi madre! ¡Ahí mi madre! ¡Ahí mi madre! Bueno, esto se pone interesante ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¡Hola! ¡Ahí mi madre! Dios mío, señor Pylone ¡Trolat! ¡Ahí! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias!